Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta nueva video reacción para el canal al capítulo 125 de Pokémon Viajes donde hoy se definirá el combate extenso ya de tres capítulos con este entre el campeón de Alola Ash, Capture de Pueblo Paleta y Cynthia la campeona de Sinnoh Hasta el momento a Cynthia le quedan todavía dos Pokémon y a nuestro protagonista lastimosamente solamente le queda uno o sea Lucario en el cual hoy todos tenemos que orar por el perro de Laura y ojalá que gane así poder ver el grandioso combate entre Lionel vs Ash, Capture, Guión vs Guiónel así es señores y vaya que estos dos capítulos que hemos visto ya han sido de mucho suspenso la verdad no ha sido así como que un combate ya guionazo y si ha sido mucho suspenso y mucha presión para Ash que a pesar que se está enfrentando a una fuerte campeona obviamente porque esta es la campeona que está ranking número 2 a nivel mundial y por eso la tiene muy difícil y nada, si la derrota para mí ya es un logro enorme para Ash, Capture, en serio ya que hemos esperado más de tantos años para ver este grandioso combate y veamos si llega a derrotarlo o no, falta que me equivoque y quizás Cynthia gane y al final le den solamente un capítulo a la pobre y Lionel con un solo Pokémon o dos Pokémon los derrota a todo su equipo de Cynthia ese sería ya bajísimo, sería decepcionante sin más que decir, comencemos chicos Mega Shinka lo derrotará fácil Mega Lucario aunque recordemos que Garcho está cansadísimo porque el pato lo ha dejado el pato lo ha dejado con mucho daño a Garcho en serio se arriesgó el pato en el capítulo anterior no lo sé chicos pero yo voy a extrañar esta música del Dynamax sé que faltaría pocos capítulos pero se va a extrañar esta melodía ah bueno no puedo creer que haya aplastado la hora de espera esa es la ventaja que tiene el Togex ahorita ya Lucario la tiene difícil a pesar que todo lo que se aguanta un chingo bueno que buena por atrás esta cosa es más tanque también uy no, escucho un gemido la destransformó? todavía es que eso va a estar haciendo siempre hasta que pierda el Dynamax ouch en toda la cara me ha venido corriendo para ver el capítulo dije no, no puedo esperar más a la conexión van a ser las inquietudes otra vez están haciendo lo mismo qué épico no puedo aplastarlo ahora bueno niña tú qué es así ah chucha has sentido su qué en serio desde Carlos lo has sentido en toda la cara le repartió pobre Togex ahora sí ya por fin esta se levanta como si no hubiera sucedido nada todo feliz es la toques 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 si lo sabemos cintia te vamos a extrañar alas no le puede dar ni un golpe es en serio tanto tanto velocidad ha recibido después del maxiciclo no mejora demasiado ese toque que te faltó decir el no jitsu creo que mucho el no jitsu le reinicio el window jodido locario que huevo fuera uno no me queda pero locario también está hasta las huevas está un pie para el otro lado está un pie para el otro mundo pobre locario ahora se ve el más complicado la poderosa garcho tienen que darle duro a esta pelea aquí se define todo huevo ya no se le pasa oh que bo un cuchita ah mira oh que tierno bueno que tierna ah mira combatiendo con este men como se ve muy astuta la cintia bonito su historia y luego así de repente ya pum un ataque en tu cara para que se distraiga que música tan encima con la mirada que pone cintia que miedo uy no dijo la frase dora dora crón oh con Qué épico Combate muy épico Un poco me hace recordar La batalla entre 17 y Picoro Entre golpes y golpes Se están metiendo Hasta reventarse el estómago Me quedo sin palabras Otra vez dijo la frase Chao Garb Chong Doble KO Ambos compiten con Lionel Ok no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lucas se está levantando Ya fue Garb Chong Bien carajo Bien bien Celebra huevón Ah mira ahí salieron los niños ratas Que hicieron perder Un capítulo entero No huevón perdiste Oh Qué bonito Uy no Estos se van a besar Uy no Se van a besar Sálgase de ahí conejo de mierda Asesino de campeones Este me peco para tragando Ojalá que no haga ninguna locura El equipo roque del final huevo Jazz cambia por favor Cambia de Pokémon Como para la final tienes que llevar algunos del rancho Ojalá que entre uno o dos del rancho Y aparte Greninja Si es que quiere también Si no que se joda Caballerocito Caballerocito Mmm Pero no te ibas a ir o qué? Guión contra guión Qué nervios Ojalá que salga Ya coronado Ranking número uno Todos queremos que ya Se jubile Ahí Cintia Para rato Vamos a abandonar Bien Ya decía yo Cintia No Ya dragon Ya lista Tus maletas Te me vas al rancho Te vas ahí A abrazar A todos los Pokémon Tanto quieres abrazar Ni siquiera entreno tanto Porque si va a luchar Con los que están ahí Ya bueno Qué más podemos hacer Muy bien chicos Así es como concluye Este capítulo El día de hoy Con este grandioso combate Con esta grandiosa victoria Para nuestro protagonista Ash Lamentablemente De aquí Lo bueno Se va a poner Creo que Un mes Porque ahora se vienen Dos capítulos Del Maldito Go Y luego Una semana de descanso O sea prácticamente Ya casi un mes Y nada Pues esperemos Que Los combates Que vienen ahora Contra Lionel Sean buenos También como Los que hemos tenido Con Sintio Porque hasta ahorita Los de Sintio Me ha gustado demasiado Muy épico En serio Pero por favor Por favor Traigan los del rancho Algunos Aunque sea Uno o dos No sé Pero Ya Porque Dragon En serio No sé Sacará un favor Así del Q O no sé Pero Tiene que ser algo En serio Gengar también Y ojo Que Ya ha utilizado El movimiento Z Y el ¿Cómo se llama? La mega Mega evolución Solamente queda El Dynamex Y que use A Gengar Gengar No va a carrear Todo el equipo Imposible O puede ser Un megalucario O un movimiento Z De Pikachu No sé Pero ahí Debe tener Un equipo Que aguante Mucho Y Derrote A la mayoría De Pokémon Que tiene Lionel Porque si no Ash no va a ganar En serio Va a ser Un Tobias 2.0 Y lo van a derrotar Fácilmente Y pucha No van a decepcionar Y bueno chicos Yo me despido Soy Zyfrig Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao Cuídense